Juan Gabriel que es bien potente porque Juan Gabriel estaría preparando su propio funeral No, lo tendría absolutamente todo encerrado Deja cerrado de todo esto, ¿cómo sería? Aquí se lo he contado No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien yo quise enamorarme El ídolo mexicano Juan Gabriel estaría sufriendo de una severa depresión Que lo tendría bastante adrumado y sin ganas de nada A tal punto llegaría esto que habría decidido suspender todos sus conciertos Para darle prioridad a sus últimos días de vida Es que el rumor de que podría dejar este mundo Fue el que planteó por estos días la conocida revista mexicana TV y novelas Quienes incluso aseguran que el cantante optó por contratar los servicios funerarios de Eternal Ref Empresa muy conocida en Estados Unidos por sepultar las cenizas de sus clientes En el fondo del mar en Cancún y Acapulco Como quisiera que tu viviera Que tus sonidos jamás se hubiera Cerrado, runda y estar mirando Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Lucy García Les platico que el libro de Juárez se ha mantenido pues muy alejado de la prensa últimamente Y sorprendió a muchos con la decisión de planear su funeral Así como lo escuchan, por lo que contrató los servicios de Eternal Ref Para que se encarguen de enviar sus cenizas al fondo del mar en Cancún y Acapulco Al parecer también arregló cuestiones legales en cuanto a sus propiedades Para no heredar problemas a sus hijos el día que ya no esté Según el informe de la conocida revista que entrevistó a Daniel Alcaíno, médico tratante de Juan Gabriel El cantauctor habría decidido optar por contratar estos servicios Al ver que su salud no mejoraba Y que todo apuntaría al cáncer que estaría padeciendo Dejando todo listo para así dejar a su familia tranquila y sin mayores preocupaciones Creo que escuché que tiene sida, que tiene cáncer Nada de eso es verdad Alberto está muy bien Ustedes saben que él cuando hace un show da todo lo que puede Da un show como ningún show que van a ver Tres horas, cuatro horas Y saben todos que él está aquí por un acudo caso de neumonía Por eso él está ahí Nosotros siempre hemos tratado de sacar nuevos talentos importantes Pero como ellos pues jamás Entonces es muy difícil aceptarlo para todo un pueblo mexicano Esa noticia a todos nos alarmó Pero a mí me molestó sobre todo Porque digo yo, ¿cómo es posible que se atrevan? ¿Cómo se dice a lanzar una nota de esa naturaleza? En primer lugar no es cierto Si ustedes conocieran la trayectoria Como se dice de Juan Gabriel Que siempre ha sido naturista De qué manera se ha curado toda la vida Y un cáncer como eso Pues era para que el señor estuviera flajísimo En primer lugar vamos a empezar desde ahí Tenemos que ser fuertes los mexicanos Y empezar a voltear un poquito la cabecita Y empezar a valorar a mucha gente Que de pronto tal vez Pues dábamos porque iba a estar para siempre Yo creo que en este momento hay que valorarlos más que nunca Si bien la gran mayoría de sus cercanos y amigos Niegan que todo esto se trate de un cáncer Acá en Chile sus colegas opinan de la decisión de Juan Gabriel Por decidir preparar su propio funeral Lo que le sorprendió de gran manera al enterarse Del verdadero estado de salud del astro mexicano En general uno deja listo como el lugar El cementerio, esas cosas Pero ya dejar preparado el funeral Tener todo organizado Es como un poquito macabro Encuentro Es como ya Hoy día voy a sentarme a organizar mi funeral Voy a mandar una invitación a todos Voy a tener listas las flores Es como raro encuentro Mucha gente que hace esas cosas De que compra en su tumba Yo no sé No es como muy agradable ¿No? Es delicado igual Es delicado, a ver, está bien prepararse Para lo que viene Porque todos vamos parecidos al mismo lugar Pero rara la información, no sé Yo creo que todas las personas Que estamos expuestos a viajar tanto A estar en permanente alejamiento de nuestro hogar Uno suele ser más precavido Que el común de las personas Precisamente por eso Porque hay alejamientos Porque hay mucho viaje entre medio Porque hay traslado No solamente en la vida de enfermedades A mí me parece que es apropiado Me imagino que también debe pensar En su importante legado De ver una cosa también de su familia Entiendo que adoptó muchos hijos Me parece que está bien Ahora yo no sé cómo se filchan esas cosas Yo creo que todos los artistas Los de talento Probablemente yo esté entre ellos Somos un poco locos Un poco excéntricos Y Juan Gabriel No creo que sea la excepción Que a lo mejor entre líneas Nos quiere decir algo Que no lo quiere decir tan abiertamente Pero por ahí En un par de meses más Sepamos que realmente está enfermo O que él sabe que ya va a partir Quizás No sé Bueno, él es una persona Bien particular Entonces Quizás quiere su entierro De alguna manera especial Y lo está preparando Para que así sea En todo caso Yo creo que Juan Gabriel Hace esas cosas Que son Bueno Son muy Muy de genio Creo que Juan es un genio Y habrá tenido Un sorranque Es decir Quiero preparar O producirme funeral Está bien Con ver esa actitud Apropiada Debe tener una salud delicada Está bien ser precavido Uno que también quiso hablar Fue el doble oficial De Juan Gabriel en Chile Que nos contó Cómo se han sentido Los fanáticos Al enterarse De esta noticia Bueno La verdad que también Nos tomó a todos De sorpresa La verdad que a mí Como su doble oficial En Chile Me tomó de sorpresa Estuve leyendo A través de internet Y bueno Estaría confirmado Que él ya Tiene preparado Su servicio funerario Quiere que sus cenizas Sean lanzadas En las aguas De Acapulco Ya Y Y eso es lo más interesante De que de repente salió Y el que ya no quiere Dice que todo lo que Ella quería hacer Ya lo hizo Debe estar muy cansado Porque la vida artística Cansa mucho Agota demasiado Pero no No La verdad que Estamos todos impactados Pero yo sé que va a recapacitar Y con el aplauso Y el cariño del público Y sobre todo Chile Que le tenemos mucho mucho cariño Yo sé que va a recapacitar Y bueno A todos nos va a llegar la hora Eso es verdad Pero todavía Si bien el tema de partir Al eterno descanso Es una realidad Para todos No muchos Se preparan para esto Y es esa la razón Por la que fuimos A una funeraria Y que nos contaron Si es o no habitual Este tipo de solicitudes Por parte de sus clientes Por ejemplo Aquí nosotros No se acostumbra Hacer los servicios Pagar por el anticipado Del cliente Ya Pero si se puede Lo han hecho en alguna Otra funeraria Y todo Pero no Aquí por lo menos No se acostumbra A ser anticipado Puede que si Algunas personas Lo pueden hacer El Por ejemplo Hay una persona Que nos pidió Un servicio Lo tiene él Visto Pero no No lo ha pagado todavía Al momento de fallecer La familia se hace cargo De todo eso Solo queda esperar Que aquel día llegue Y ver como será La partida De un grande Como es Juan Gabriel Juan Gabriel Un excéntrico Que la verdad Tiene 64 años Y ya está preparando Su propio funeral Pero a ver Carla ¿Tú sabes Que es lo que le ha pasado En los últimos años Como para Para llegar a esta medida Lo que tengo entendido Es que Juan Gabriel Juan Gabriel Murió su nieto Hace 2014 2012 Que es Hijo De uno de sus Tantos hijos adoptados Que tiene Juan Gabriel Y murió De una sobredosis Porque era adicto A las drogas Y murió De una sobredosis Y después de eso Él cayó Como una depresión Muy fuerte Y desde ahí Empezó Como a despedir Gente que trabajaba Con él Y a De hecho Hay conciertos Que lo suspendió Y que no se realizaron Por su tristeza Y bueno Por eso Dicen que ahora Ha estado preparando Su funeral Exactamente A eso hay que agregarle Disculpa Will A eso hay que agregarle Que Juan Gabriel Estuvo internado Durante varios meses En una clínica En Estados Unidos Justamente por un tema De neumonía Y es ahí Y es ahí en donde Su publicista En verdad Comenta Algunos medios De comunicación De que Juan Gabriel Ha estado Con depresión Que él Ha mencionado A este publicista Sus ganas De ya dejar De existir Porque ya ha hecho Gran parte De su carrera Ya ha hecho No tiene nada más Que hacer Nada más Que mostrar Independiente De la juventud Recordemos que Incluso tenía Presupuestado Un show Un concierto Acá en Chile Que fue suspendido A través de un comunicado De prensa A raíz de que Él se encontraba Internado en Estados Unidos Pero que esto ya fue reactivado Y comienza sus espectáculos Ahora esta gira juntos A partir del mes de octubre Partiendo por Monterrey Y ya tiene presupuestado Una gira acá En nuestro país Oye, pero está con olor A gladiol o no? No, no Los gladiolos Le hacen la veña Cuando pasa Lo que pasa Que yo creo que Como decía Carla Después de ese episodio Entró en una depresión Y justamente La depresión Por más que uno diga Es un hombre joven Tiene mucha vida todavía Claro La depresión Hace que la gente Empiece en esa onda De querer De dejar de existir Y querer morirse Y que no le encuentre El sentido a la vida Entonces igual Yo creo que Tiene mucho que ver También cuando la gente Es demasiado exitosa En su vida Y entra en eso También ya es como Que le pierde un poco El foco Y yo no encuentro Que esté mal En el fondo Claro, son temas Como tabú Que uno suele no hablar Por ejemplo De la muerte Y todo Pero yo creo que está bien Hacerlo Conversar en familia Y sabes que Yo quiero A lo mejor Bueno, ya con todo Un ataúd O quiero que me incineren O quiero que me O quiero que me Me enterren En tal parte Que pongan esta canción Etcétera, etcétera Y porque yo creo que También, sabes que Es súper caro A mí Uno no tiene noción De Pero comprar un ataúd Los servicios, etcétera Es mucha plata Entonces si él Tiene la capacidad Y en el fondo Alrededor de 800 mil pesos Y estoy hablando De algo barato Un millón mínimo Porque el ataúd Es caro Porque los servicios Son caros Y te van a cremar ¿Para qué un ataúd Tan... Es que tienes que estar En un ataúd Y después en el velorio Y después te creman igual Ahí lo que no haces Es comprar un lugar En el cementerio Que también Es súper caro Y lo otro Que yo quería decir Son temas Como tabú En el sentido que Por poner un ejemplo Yo nunca había pensado Por ejemplo Si yo viajo con mi marido Perdón que me tome Estas traducciones Y me visto y me voy Y me callo antes Pero por ejemplo Si tú viajas con tu marido Mi Dios no queda Uno, otra y pasa algo Uno tiene que conversar Esas cosas Con quien que harían Los niños Son temas que yo creo Porque tienen que dejar De ser tabú Y conversarlo en favor Uno tiene que estar Siempre listo para el entierro Eso es importante Preparado para el entierro Ahora, ahora, ahora Willy yo estaba hablando Súper linda Y tú repete ahí con el entierro Bueno si estoy hablando El sepelio El entierro Me refiero al entierro El sepelio Oye Willy Willy tú como productor de eventos Porque en Estados Unidos Por ejemplo Se usa mucho Hoy día se está usando mucho En Estados Unidos Y en México Que contratan A algunas empresas ¿Verdad? Una de ellas La que contrató Juan Gabriel Eternal Rives Que la idea es Organizar todo El funeral O sea Se dedican especialmente A eso Desde el minuto Que te dicen Ok yo quiero que Mis cenizas sean Esparcidas ¿Verdad? En las playas de Cancún O en Acapulco Que la ánfora Sea de tal forma Que el cajón Sea de tal manera ¿Tú como organizarías Por ejemplo El mío Tú un funeral Mucho espumante Venga Mucho, mucho espumante Que la gente disfrute Que lo pase bien Y que me recuerden En buena onda Porque la verdad Que están Todos para el mismo lado Yo creo que Quiero que la gente Lo pase bien En mi jepe Oye todo lo que usted Quiera hacer Primero le quiero preguntar A mi me llamaban Tuve que desconectar El teléfono de la casa Todo el rato Porque me llamaban De ahí del recuerdo Así como ofreciéndome Oye Y yo le dije Por favor Yo no me quiero escuchar Me falta mucho Sí, lógico Pero además Todo lo que usted Quiera hacer Por favor Déjelo ante notario Porque no No pasa nada Con que usted le diga A su hermana A su tía A su prima Oye yo quiero que me creen No pasa nada Porque después Si en el momento En los que usted se fue Partió Si la persona No quiere Cumplir con lo que usted pidió No se hace No más Así que tiene que dejarlo En el papel Lo más importante En el tema De la herencia Aquí en que a las cositas Tenemos a Luis Cara Gran cantante nacional Que opina Cerca de esta Excentricidad De Juan Gabriel Yo creo que Todas las personas Que estamos expuestos A viajar tanto A estar en permanente Alejamiento De nuestro hogar Uno suele ser Más precavido Que el común De las personas Precisamente por eso Porque hay alejamientos Porque hay Muchos viajes entre medios Porque hay traslados No solamente En la vida de enfermedades A mí me parece Que es apropiado Me imagino que también Debe pensar En su importante legado Debe haber una cosa También de su familia Entiendo que Él adoptó muchos hijos Me parece que está bien Ahora yo no sé Cómo se filchan esas cosas Está bien Con ver esa actitud Apropiada Debe tener una Una salud delicada Está bien ser precavido Viste, Lucho Le cuesta toda la razón A Juan Gabriel De que esté preparando Ya su propio funeral Juan Pablo Es que en Venezuela En Venezuela Ojo con lo que le voy a contar En Venezuela existen casas Para preparaciones De funerales Para eventos de funerales Con cóctel incluido Vulneraria ¿Verdad? O sea, pero algo Netamente No solamente En Argentina también También, o sea Eso se usa mucho Ahora Buena pyme a poner Buena pyme También tal como dice Y que lo está haciendo Y que lo hizo Juan Gabriel Es armar ante notario Un testamento Para que gran parte De sus bienes Que Juan Gabriel El dios de Juárez Tiene muchísimos bienes Se los repartan A sus diferentes Aijados Que tiene alrededor Y por lo menos En realidad Que ha acumulado Mucha fortuna Durante su vida Es súper importante Y se preocupa mucho Del tema de su muerte O sea, dicen Dejan todo arreglado Porque si no Tú heredas un cacho Al final O sea, que no arregles El tema de tu muerte Es muy complicado El dinero es súper complicado Todos se ponen a pelear Por el dinero No han entrevistado A la gente que trabaja En el parque El recuerdo En los cementerios Como cuentan Cuando los familiares Se ponen a pelear Hasta por los televisores Por los muebles O sea, es algo ¿Tú has pensado en ese momento El último funeral? Yo tengo listo mi funeral ¿En serio? ¿Cómo es? Es una compañerilla A ver Me gustaría que Una música de adrenalina No A ver, dale A ver para que sí, dale No, no No Quiero una música ambient De meditación A ver, a ver Me gustaría una música Ambien de meditación Me gustaría ¿Son todos los tags En los discos? No, no Por favor, no Eso sería Como estar en el infierno Oye, no Yo quiero una música Ambien de meditación Que vaya un par de monjes Budistas Amigos míos Que la gente vaya Vestida de todo Menos de negro O sea, no ¿No te gusta eso? Y que me cremen Que te cremen Y cenizas que las tiren Me encantaría Que la mitad la tiren En la India Y la mitad acá Pero si es muy complicado Porque igual es un pasaje Un cacho Compadre Es un poquito Gran caro Entonces Dependiendo de la posición De mi hijo Que me tiran al mar O a la montaña O a donde ellos Me quieran recordar Panche Cuando dicen que te cremen Es una crema De cualquier marca No, porque me quemen Que me quemen Que me quemen Porque los hindúes Y las religiones Más budistas Creen que cuando El cuerpo físico Se crema Se quema El alma sube más rápido ¿En serio? De un examen Yo ya tengo donde caerme muerta ¿Y a dónde? A ver, ¿dónde? Cuenta Porque mi papá Me cabió con ese tema Y compró Compró el terreno ¿A dónde? ¿En el cementerio en general? No, no Por favor, no Pero nosotros estamos en viña Para ellos Y nosotros cuatro Pero ahora yo Quiero que me cremen Y que me tiren Y que mis hijas decían Dónde me van a tirar Pero que me cremen Entonces cambió La decisión de ellos Ay, la música Tengo que ser bien Te juro que me da pena Yo la verdad Tengo que ser bien sincera Yo Solamente de imaginar Que me metan un cajón Bajo la tierra Me da claustrofobia Me da de todo Imaginar que mi cuerpecito Maravilloso Va a estar comido Por los gusanos Me muero Ni por ningún motivo Me puede hacer Ya me han comido Bastante ¿Quién quiere que me creen En la cifra? Todo el rato Que Sí Todo el rato Y que la gente que vaya Sea todo feliz Convírteme en gusano, papá No Dios De verdad O sea, porque uno elige Yo no sé por qué Las chicas acá Eligieron eso Pero yo De pensar Solamente de pensar Me da Me da una A mí también Me da una cosa Angustiante Pero si no voy a dar cuenta Que no es por una Porque los hijos de nosotros Son muy chicos Hay una parte de mi cuerpo Que me preocupa particularmente ¿Qué pasaría si nos cremaran? Pero bueno ¿Qué pasaría si nos creen? 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 Los huesos que no se queman Los mueven con martillazo y listo ¡Ah! Y los venden de horna ¡Qué olor! Y después de tirar el ánfora Tiran la ceniza y todo Algo súper importante ¿Qué? Ojalá que mi velorio sea como al aire libre ¿Con música alegre? No, Ambient Sí Ambient, ya Una música esa Una música on On De meditación Y bueno Eso Y que caigan unos mosquedudis No, va a pasar genial No me gustó este tema Yo quiero que me embalsamen Y después me plastifiquen Y me dicen No, es muy caro Es súper caro Tenemos a Luis Dimas Otro ídolo nacional Es demasiado caro eso Yo creo que todos los artistas Los de talento Probablemente yo esté entre ellos Somos un poco locos Un poco excéntricos Y Juan Gabriel No creo que sea la excepción En todo caso Yo creo que Juan Gabriel Hace esas cosas que son Y bueno Son muy Muy de genio Creo que Juan es un genio Y habrá tenido un sorran Que decir Quiero preparar O producirme funeral Bien Luis Dimas es un crack Figura ¿Tú tienes más información? Estoy leyendo Sí, estoy viendo acá Más información De lo que está ocurriendo Hoy día Con Juan Gabriel Hace instantes También habló El fisioterapeuta Nuevamente De Daniel Aquino El fisioterapeuta De confianza De Juan Gabriel Y él dice que Con todas las cosas Que le han pasado En términos de enfermedades A Juan Gabriel Y problemas legales Que eso también es importante Él tiene entendido Que ya Juan Gabriel Arregló absolutamente Todos los asuntos Relacionados Con sus propiedades Para no dejarle problemas A sus hijos Además Es por esta razón Que ya Él pensó Como yo les contaba Anteriormente En su funeral Porque él ama Tanto a México ¿Verdad? Que quiere que sus restos Y sus cenizas Sean tiradas En el mar de allá Incluso recordemos Que él tiene una casa En Cancún Casa que fue María José Quintanilla Chilena ¿Verdad? Y que Juan Gabriel Le facilitó Algunas canciones ¿Verdad? De la propia autoría De Juan Gabriel Y María José Va a preparar un disco Con las canciones de él Por tanto Imagínate el El acercamiento Que existe con él Yo me mandé a hacer Mi ataúd Y la verdad Que lo tuve que devolver Porque llegué Me metí a dentro Para probarla Y no pudieron usarle la tapa Así que me la mandé a hacer Narigón Narigón Entonces Está bueno Narigón y mentiroso No, que está bueno Igual que uno sea precavido La verdad Es cierto Uno le facilita la vida A los que se quedan En este mundo Por ejemplo A mi hermana Que viaja con mi cuñado Generalmente Ella fue antenotario Y dejó clarito ahí ¿Quién es la que se tiene Que hacer cargo De sus hijas El día que ella no se O su marido Y yo por supuesto Pobre niña Pobre tita Pero uno tiene que ser precavido En realidad Y estar pensando Un poquito más allá María Jimena Tenemos a tu duro Escúchala por favor María Jimena Pereira A ver Mienta la firma Mucha gente Que hace esas cosas De que compran su tumba Yo no sé No es como muy agradable ¿No? Es delicado Es delicado A ver Está bien prepararse Para lo que viene Porque todos vamos Pareciendo al mismo lugar Pero rara la información No sé Quizás No sé No sé Bueno Él es una persona Bien particular Entonces Quizás quiere su entierro De alguna manera Especial Y lo está preparando Para que así sea ¿Sabes qué? Hay mucha gente Que dice Me encantaría Que mi funeral Fuera alegre Con guitarra O una cosa Un poquito más Más simpaticona Pero eso Nunca pasa ¿No? ¿Alguien ha ido A un funeral así? Es que depende de la muerte No y depende de la familia también Porque una vez un amigo mío se murió Que lo conocí en mis clases de meditación Pero la familia también era súper católica Y como no dejó estipulado La familia al final Los pidió como ellos consideraban Que era la despedida Eso pasa muchas veces Claro Y era una tristeza Una tristeza Todos vestidos de negro Rosando el rosario Eso no pasa Porque ya Es un accidente O es un niño Es distinto El funeral Es demasiado terrible Depende de la familia Alguien que ya está preparado Depende del entierro Alguien mayor Pero hay tradiciones súper lindas Incluso en el sur de Chile Las huaguitas antiguamente Las sentaban Las ponían como angelitos Se contrataban lloronas Le sacaban fotos Señora que iban a llorar A los velorios Era bonito Ahora ni Dios lo quiera Ni Dios lo quiera Yo me muera Y me muera Si yo fallezco Ni Dios lo quiera Me muero Y me muera Y esté ahí Ya 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 Dos cosas A ver Dos cosas Una Una que para mi funeral Cantar a Luis Jara ¿En serio? Estoy hablando súper en serio Estoy hablando súper en serio Estoy hablando súper en serio Un golpe de suerte No porque no sería Nada de suerte Que en la Santa Oye Y mañana tampoco Porque mañana no hay mañana Porque mañana no hay No Obviamente no No Alguna canción De Luis Jara Y también me gustaría Que El Ave María Cantado por Luis Jara Algo así El Ave María Cantado por Luis Jara Algo así No, eso cuando No, el Ave Palta No, no, no Pero una canción bonita De Luis Jara Por ejemplo De su disco No sabía Puede ser o cualquier otra Y también me gustaría Que unos charros mexicanos Hicieran una Una buena Un buen Un buen canturreo Pero la media producción Que la trajeron Pero por supuesto Todo esto financiado Por mis compañeros de trabajo Que ya están Teniendo la cuota Para esto Por si la quita Muy bien